Son las 10 y 8 de la mañana y recibimos con mucha satisfacción, como cada sábado, al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, a quien doy desde ya la bienvenida a RPP. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Fernando, buenos días. Te veo ya en el propio set, ¿no? Sí, sí. Felizmente que me he hecho una prueba el día de ayer y una vez más soy negativo, de manera que mi disciplina ha venido dando resultados hasta ahora. Monseñor, permítame preguntarle si es que pude escuchar parte de la entrevista que hemos tenido con Mario Vargas Llosa. Sí, sí. He escuchado una parte de la parte final porque tenía otra reunión, pero me parece muy interesante. Creo que lo único que le falta es diferenciar entre liberalismo y neoliberalismo, ¿no? Porque el neoliberalismo es el que ha causado los problemas más graves de ambición y de aceleración del mundo, ¿no? Pero creo que sí, la perspectiva de la libertad es muy importante, responsable. De tal manera que la democracia, por ejemplo, creo que es un valor grande, ya lo dice la doctrina social de la iglesia, la iglesia aprecia la democracia y ensancharla y abrirla no solamente como método representativo, sino como método participativo de gobernar, es fundamental, ¿no? Y creo que, bueno, la figura señera de la literatura peruana moderna tiene en Mario una posibilidad justamente para suscitar en las personas escribir experiencias que, evidentemente, pueden hacerse en forma de cuentos, en forma de imaginaria, ¿no? Pero que expresan el sentir de un pueblo, de una tradición, de una historia. Y necesitamos eso para poder apreciar todo lo que valemos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, monseñor. Entonces, hablemos sobre los temas del catolicismo del Perú y de Lima en particular, porque mañana es un día muy especial para la más importante devoción popular en el Perú. Así es, pues mañana era normalmente la procesión, la primera salida grande del Señor. Y mañana, entonces, vamos a hacer un día especial de esto que hemos llamado el retiro, que no es un reemplazo, es, vamos a decir, es un alto en el camino para reflexionar sobre todo lo que ha significado esta tradición religiosa en nuestro país. Y creo que justamente porque es una tradición que queda en nuestras manos. Nosotros la construimos durante siglos. Conviene quizás aprovechar este tiempo para reentenderla, comprender el sentido más hondo de la presencia evangelizadora de Jesús que nos conforma como hombres y mujeres nuevos. Y apreciar entonces ahora a través del recuerdo, dado que el confinamiento nos obliga, poder, por ejemplo, mañana va a haber una larga presentación de escenas de la procesión en el pasado unidas a reflexiones y opiniones de personas que nos ayudan a reflexionar y a ahondar en este camino religioso tan hondo de nuestro pueblo. Sí. Finalmente, el hecho de que la procesión no haya podido tener lugar de manera presencial, física, con la aglomeración que se supone este año, no ha terminado por ser bien comprendida por los devotos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay una cada vez más creciente comprensión de la necesidad de tener cuidado, ¿no? De hecho, los propios devotos desde el inicio evidentemente se acercaban al templo y lo han hecho por necesidad real, ¿no? Comprensible. Luego ha habido un mayor ordenamiento, ¿no? En las cercanías de las Nazarenas. Y una cosa muy importante es que hay un seguimiento muy fuerte de las misas a través de estos medios virtuales y una actitud de oración muy grande en familia, en grupos, digamos, evidentemente ellos confinados y con las medidas de seguridad, pero me parece que estamos entrando en un buen proceso de reflexión, ¿no? La idea del retiro me parecía a veces un poco aventurada, pero la lanzamos y yo siento que está teniendo acogida, ¿no? Más en las misas. Las misas son multitudinarias realmente. Yo soy muy agradecido a todo nuestro pueblo porque hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, todos estamos como dándonos cuenta de que es momento de pensar, de reflexionar, ¿no? En ese sentido me parecía interesante lo que decía Mario, de que este tiempo puede servir para leer también. Quizás no lo hacemos todo, pero también, por ejemplo, para conversar es muy importante, ¿no? Y para cantar, para compartir más hondamente las cosas, ¿no? Y eso yo creo que estamos entrando en un proceso reflexivo importante. Conversaremos sobre textos, los textos que corresponden a la misa mañana, que son altamente políticos en realidad porque hay gente perversa que quiere poner una trampa política a Jesús que logran una respuesta muy inteligente. Conversaremos de eso después, pero antes de ir a ese tema yo quería preguntarle ¿qué es lo que se prevé para el uso de las iglesias? ¿Qué está previsto desde noviembre en que se podrá frecuentar las iglesias bajo medidas muy rigurosas, me parece, de prevención sanitaria? Bueno, ahora estamos dedicando hasta el 15 de noviembre el tiempo y la tarea para prepararnos a una posible posibilidad de apertura. Entonces están ya condicionándose los templos y ahí hemos reunido con todos los vicarios para darles las orientaciones de la preparación del ambiente de los templos y de las personas para orientar a todo el que pueda asistir al templo. Simultáneamente, la segunda etapa, nosotros hemos vivido en tres etapas los obispos de Lima, ¿no? En la segunda etapa que sería la primera reapertura, diríamos, cuidadosa y restringida, porque no puede ser masiva, vamos a organizarla. Lo que pasa es que vamos a someterla a la evaluación porque hay diversas opiniones sobre qué posibilidades tendrá el desarrollo del virus, ¿no? Algunos dicen que sería posible que habiera baja más o menos hasta diciembre, pero se está diciendo que también en diciembre podría haber un recrudecimiento porque viene bien el verano. Entonces tenemos que evaluar. Yo les pido a todos paciencia porque nosotros mismos quisiéramos hacerlo. Nuestras parroquias no crean ustedes que están bien. Hay una serie de condiciones que permiten en la apertura de la parroquia vivir como a salgura. Ahora estamos muy restringidos, inclusive de ingresos, pero no por eso nosotros vamos a abrir porque no queremos hacer daño. En ese sentido vamos a evaluar. En principio ya vamos a preparar los templos ya como una medida necesaria porque es verdad que hay un proceso de baja, ¿no? En la medida en que podamos abrirlos lo vamos a hacer y de acuerdo siempre al desarrollo de la pandemia. Les pido en ese sentido que tengamos evaluación profunda de las cosas y no apresuramiento. De acuerdo, don señor. Permítanos ir a una breve pausa, por favor, después de la cual vamos a escuchar como cada sábado al Papa y nos comentará usted ese texto del Evangelio de Mateo en el que Jesús toma una moneda romana y da una respuesta que deja con la boca callada a quienes querían poner una trampa politiquera. Una pausa primero. Queridos hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos el libro de los Salmos que está compuesto solamente de oraciones. Nos enseña a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios. Al leer los Salmos aprendemos el lenguaje de la oración y encontramos en ellos la palabra de Dios que los humanos usamos para comunicarnos con Él. Los Salmos son invocaciones a menudo dramáticas que brotan de nuestra existencia. Rechando con ellos, el sufrimiento se transforma en pregunta. Entre las muchas preguntas hay una que está siempre presente. ¿Hasta cuándo? Es un grito que surge de la enfermedad, o de la persecución, o de la muerte. Cuando la oración se hace pregunta, ya es camino y principio de salvación. El sufrimiento es algo común a todos, creyentes o no creyentes. En el salterio el dolor se convierte en relación, un grito de auxilio que espera ser escuchado por un oído atento. Ante Dios no somos extraños ni somos números. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre, y nuestros dolores son sagrados para Él. En la oración nos basta saber que el Señor no se escucha. En ocasiones los problemas no se resuelven. Pero los que rezan saben que muchas cuestiones de la vida quedan sin una solución. Sin embargo, siendo conscientes de que Dios nos escucha, todo se vuelve más llevadero. Si permanecemos en relación con Él, ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Maestra de Oración. Que a través de su intercesión y ejemplo, podamos descubrir la oración como ese trato de amistad, como afirmaba ella, con quien sabemos que nos ama. Estando con Dios, nada podrá turbar ni espantar, pues solo Dios basta. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Bueno, hemos escuchado al Papa, Monseñor, que como usted tiene un cariño particular por los salmos, el salmo que corresponde en la misa de mañana es el salmo 95, que pide cantar un cántico nuevo. Es decir, ya hace más de dos mil cuatrocientos años hay una opción por la renovación en el propio salmo. Sí, quien es creyente tiene la experiencia del solo Dios basta, como ha dicho el Papa de Teresa de Jesús. La unicidad de Dios, el Dios que siempre es, en cierto modo, el principio de toda la existencia. Y excluye cualquier cosa que se opone a ese Dios. Y claro, la revelación cristiana es que Dios es amor, entonces siempre Dios es compatible con todo lo que es amor. De tal manera que la oración es un cántico nuevo, cuando uno renueva la capacidad de amar en circunstancias muy concretas, en donde Dios le abre esa posibilidad, porque justamente ese Dios no está lejano a nosotros, sino que está inserto, suscitando permanentemente su amor en la historia para que lo que vivimos con Él y por parte de Él sea relevante en el mundo. Que a veces nosotros, evidentemente, como nos ha creado con libertad, cada uno decide cómo va haciéndolo en la vida, pero hay un ser que le habla siempre, que desde el fundamento, como dice, desde lo profundo, clamo a ti, Señor, desde el fundamento. Y ese fundamento es el amor, es Dios mismo. Por eso solo Dios basta, porque somos hechos de amor y entonces solamente a través de esa experiencia de amor podemos resolver cantidad de problemas que tenemos y a veces no se pueden resolver, pero hay que ir poco a poco esperando cómo resolverlos. Ahora, ese salmo, como todos los salmos en general, proclaman que hay esta realidad del amor de Dios por encima de los poderes políticos de los reyes. Incluso el texto de Isaías, que se va a leer mañana, habla sobre el emperador persa Ciro, explícitamente mencionado como un desafío político al pueblo de Israel. Y el tema se presenta en el Evangelio, que se le da mañana, puesto que se dice que algunos enviados, seguidores del rey de la época, el rey judío de la época, Herodes, aunque judío me parece que no lo era completamente, tenía una relación complicada con el pueblo judío, Herodes, le mandan y le ponen una trampa de retórica politiquera, si es que me lo permite usted decir así, porque le muestran una moneda romana y le preguntan si es correcto pagar impuestos al ocupante romano. Es decir, quieren ponerle un desafío nacionalista y político a Jesús, que contesta. A ver, muéstranme la moneda. ¿Qué dice acá? ¿Está César acá? Ya. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ha tenido una larga historia interpretativa esta frase. Coméntenos usted, ¿qué quiere decir Jesús con esa frase? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase, Fernando, si bien es cierto, ha sido más empleada para hacer todo el tema de la distinción entre poder político y poder religioso o experiencia religiosa, tiene una connotación más fuerte dentro del Evangelio, porque Jesús abre una especie de salida a la trampa que le ponen, tratando de orientar las cosas hacia la razón por la cual le preguntan. Jesús nunca cae en la trampa inmediata que le muestran sus enemigos, sino que trata de ver algunos fundamentos. Y el fundamento de la pregunta es el dinero. Ellos preguntan directamente si se debe o no se debe pagar, porque si no se pagara, entonces sus bolsillos estarían mejor. Los fariseos, en ese sentido, habían sido en el pasado financiados por Herodes para mejorar el templo. Y los herodianos también fueron cómplices de, probablemente se habla de la gente de Qumran, fueron cómplices también del boato y el alarde de dinero que tuvo el templo. En ese sentido, el tema del impuesto no es solamente referido a si se obedece o no se obedece por razones de nacionalismo, sino que Jesús va a la raíz. Les dice, ¿quién es esa moneda? ¿Es del César? Pues devuélvanle al César su moneda y den a Dios lo que es de Dios. Entonces, no es simplemente mantener separadas las cosas, que también es una posible interpretación, pero hay algo más profundo. No se fundamenten ustedes en el dinero. Los está desenmascarando. Porque en el fondo ellos le hacen la pregunta amarrando, porque dice el texto, amarraron una trampa para él. Y la trampa consiste sobre todo en que Jesús quiere ser metido en un lío interno, pero Jesús sale de ese lío interno diciéndoles, hipócritas, ¿por qué me tientan? Devuelvan al César. Es decir, ese dinero que tiene el efigie del César es del César. Déselo a él. Devuélvanselo. Es decir, no anden pendientes del dinero y de cuántos cálculos pueden hacer. Va al fundamento hipócrita de la religión hebrea, que está basada en constituirse sobre la base de la succión de dinero a la gente y de la succión, inclusive del dinero, de ahorrarse el impuesto para poder ellos vivir nuevamente. Es una tentación que ha habido a lo largo de la historia en todas las religiones, me parece. Así es, y en la actualidad estamos viviéndola con situaciones muy graves a nivel mundial. Muchísimas gracias, Monseñor, por su participación, por su presencia en RPP. Y me queda solamente antes de despedirnos, pedirle que como cada sábado ofrezca su bendición en tanto que arzobispo a los fieles de su diócesis. Padre, bueno, te pedimos en esta mañana que nos preparamos durante este día para mañana recuperar hondamente la procesión del día 18, que bendigas a nuestro pueblo y le des la fuerza para centrarse fundamentalmente en ti y rechazar todo lo que ese Dios creado por nosotros llamado dinero no nos siga tentando y atentando contra nuestras vidas para que el único Dios sea adorado que eres tú y ese Dios también nos procure la felicidad, la amistad, el reconocimiento, la solidaridad y todos los bienes que vienen del amor que tú nos has dado y que se transforma en una acción solidaria de todos con todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todo nuestro pueblo de Lima y del Perú y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Ha sido Diálogos de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Que tengan todos un buen sábado. Mañana lo escucharemos en su misa de las 11, sin duda referida a este día central en la devoción del Señor de los Milagros. Muy buenos días, Monseñor Castillo, y conmigo será hasta el próximo lunes. Buenos días.